Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy hablaremos acerca de varias acciones para evitar la deforestación y desertificación. Bien, las acciones para evitar la deforestación. Para poder entender esta problemática de la deforestación, es necesario conocer su origen o causas que lo provocan, como es el caso de la agricultura intensiva, la ganadería, quemas o incendios forestales, ya sean intencionados o no, extracción de la madera, minería, etc. A continuación, un pequeño listado de cómo se puede evitar la deforestación. Una de estas serían las políticas y normativas, su ejecución o aplicación, control y sanción, educación y concientización ambiental, implementación de planes y programas de reforestación, monitoreos de zonas vulnerables, cada que sea posible, control y verificación del uso del suelo, Aplicación de los planes de manejo ambiental en los casos de concesiones mineras, gestión sostenible de bosques, selvas, espacios verdes o cualquier lugar en el que se encuentren árboles, promover el reducir, rehusar y reciclar. ¿Cómo evitar la deforestación y desertificación? Varias soluciones, propuestas o acciones para evitar la deforestación y por ende la desertificación que se puede tomar en cuenta son la ejecución, la ejecución, control y sanciones estrictas de cada uno de los países que poseen territorio en la misma, con lo que conlleva a la creación de políticas y normativas adecuadas para su protección y conservación. Es de vital importancia una norma jurídica entre todos los países que tienen jurisdicción en la misma. De igual manera es necesario el promover o incentivar acciones como la restauración y reforestación de lugares ya identificados e ir implementando un plan en marcha a largo plazo. Controles de los planes de ordenamiento territorial en el que se verifique el correcto uso del suelo, evitando así actividades agrícolas y ganaderas en lugares que no sea permitido. Promover buenas prácticas ambientales como son la de reducir, rehusar y reciclar, lo cual ayudaría principalmente en las ciudades, lo cual está considerada como una de las mejores soluciones para el cómo evitar la deforestación. Para la prevención de la deforestación es necesaria la implementación de programas de educación ambiental. En toda la población, la concientización de las personas es vital para combatir estas graves problemáticas que nos aquejan. Acciones para evitar la deforestación en el Amazonas o los bosques. Para poder evitar la deforestación en los bosques es necesario tomar varias acciones de ejecución inmediata, ya que como sabemos las selvas o bosques son los pulmones del planeta. En el Amazonas se encuentra la mayor cantidad de selvas y bosques, ya que componen el 50% de la existente a nivel mundial. Para poder proteger la región del Amazonas de la tala de árboles es necesario la ejecución, control y sanciones estrictas de cada uno de los países que poseen territorio en la misma. Con lo que conlleva a la creación de políticas y normativas adecuadas para su protección y conservación, es de vital importancia una norma jurídica entre todos los países que tienen jurisdicción en la misma, las cuales se encarguen de evitar actividades mineras y extracción de madera en donde no está permitido. De igual manera, es necesario el promover e incentivar acciones como la restauración y reforestación de lugares, ya identificados e ir implementando un plan en marcha a largo plazo, en el que se vaya ejecutando de acuerdo al grado de prioridad. Es decir, ya sea analizando la cantidad de espacio deforestado, cercanía a lugares de alta vulnerabilidad a especies y pueblos ancestrales o no contactados, etc. Esto es posible realizarlo gracias a vuelos sobre el lugar o la ocupación de drones y fotogrametría. Para la prevención o el cómo evitar la deforestación es necesaria la implementación de programas de educación ambiental en toda la población. La concientización de las personas es vital para combatir estas graves problemáticas que nos aquejan. ¿Por qué es importante evitar la deforestación? ¿De qué manera podemos hacerlo? Tal vez te preguntes de qué manera podemos evitar la deforestación de nuestros bosques tropicales, debido a que de no hacerlo, el efecto invernadero nos podría llegar a afectar, por lo que incrementaría cada vez más los efectos generados por los gases de efecto invernadero, más conocidos como gays, generadas en la ganadería, quemas o incendios forestales, ya sean intencionados o no, extracción de la madera, minería u otras actividades contaminantes. ¿Cómo podemos evitar o prevenir la deforestación? Esta pregunta suele ser muy usual, ya que esta es una problemática ambiental o del medio ambiente, la cual afecta principalmente a nuestros suelos, por lo que las soluciones aplicables no solo son a una localidad en específico, estas son perfectamente aplicables a una comunidad, regiones o países. Claro que cada una tendrá alguna variación principalmente en la reforestación, ya que es aconsejable el uso de plantas endémicas o nativas de la zona. Sin embargo, en esencia serán las mismas. Acciones para evitar la deforestación para niños ¿Cómo evitar la deforestación con los niños? Para esto nos podemos centrar en la información que ellos deben aprender y en tomar ciertas acciones que estimulen su interés y respeto hacia el medio ambiente, Los árboles, plantas, selvas y bosques mediante La educación y concientización ambiental Promover el reducir, reusar y reciclar Implementación de planes y programas de reforestación Si te ha gustado este video te invito a suscribirte También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales Eso ha sido todo, hasta la próxima